Gracias, vamos a pasar a nuestro hermano Mario, que es Secretario de Relaciones de la Federación Chimoré. Muchas gracias, en esta oportunidad queremos saludar a los medios de comunicación presentes. Desde acá, desde el punto de nuestra Federación de Comunidades Interculturales Chimoré, queremos denunciar ante las organizaciones internacionales este genocidio que está viviendo nuestro país, este atropello que están viviendo nuestros hermanos y hermanas, que de manera pacífica, en cada punto de bloqueo, estamos pidiendo el pliego petitorio. Pero el gobierno, el ministro de gobierno y el lucho de su entorno, se organiza y se prepara de manera inhumana, atacando a todos los puntos de bloqueo. Y no solo atacan, sino están maltratando a los compañeros y compañeras que les han agazado y les han detenido y hoy por hoy lo están mandando al Departamento de la Paz para encarcelarlo, lo que es a Chukisac, al Departamento de Chukisac. Evidentemente, hoy Bolivia vive una dictadura policial, una dictadura inhumana. Evidentemente, el ministro de gobierno parece que no es humano, no tiene familia. ¿Cómo a las compañeras y compañeros de Poyera le están pateando, le están golpeando? Es un maltrato físico que hoy por hoy está ocurriendo en nuestro país. Y que quede claro, por supuesto, desde acá, que el ministro de gobierno tarde o temprano va a salir. Va a dejar de ser autoridad. Y, por supuesto, va a tener que corresponder, ajustar a la justicia de nuestro país. Y desde acá queremos mandar nuestro saludo a nuestros compañeros y compañeras que están siendo detenidos de manera ilegal, sin ninguna prueba correspondiente. Antes, en los 90, en los 80, cuando nos detenían, nos ponían armas en los bolsillos, dinamitas, artefactos ilegales para encarcelarnos. Pero hoy por hoy, el ministro de gobierno, los policías o algunos militares vendidos, igualito están haciendo. A nuestros compañeros detenidos están poniendo dinamitas en los bolsillos para incriminar, para criminalizar. Y por encima de ello, sigue organizándose, sigue metiendo gente de civil. Nos falta por confirmar, por confirmar que algunos compañeros que atentaron contra la vida de nuestro hermano Evo Morales. O sea, fueran extranjeros de la DEA norteamericana, por confirmar. Evidentemente, desde acá queremos denunciar que hoy Bolivia, y aseguramos de acá dos, tres días, se sigue interviniendo bajo de sangre en las calles. El ministro de gobierno, no sé si se repasó la historia. Este bloqueo ha sido convocado por pacto de unidad, pero hoy por hoy, se basan a todas las autoridades, nuestras organizaciones sociales. La base se basó a las autoridades orgánicas. Y estaban culpando de manera ilegal, nuestros hermanos Evo Morales, sabemos de este conflicto. Hermano Evo Morales más, a lo contrario, quiere paz, quiere diálogo. Y sugerió, pero hoy por hoy ya las autoridades orgánicas ya no valimos. Porque nuestras bases ya están cansados con este gobierno. Ya están cansados de las cuestiones económicas que no hay solución hasta ahora. Y calculamos, por supuesto, las bases están decididas para sacar al gobierno. Y decididos para, por supuesto, estructurar el gobierno. Evidentemente, se está repitiendo la historia igualito que en los 2019. Dios quiera que no vaya más. Ojalá el gobierno pueda tomar mucho en cuenta. Porque lo que pase, cada gota de sangre que tenemos en las calles va a ser bajo su responsabilidad. Y por supuesto, hoy por hoy las bases se suman más, se refuerzan más en los puntos de bloqueo y se va a masificar a nivel nacional. Esta lucha sindical, esta lucha por la patria, por la economía social, recién está empezando en nuestro país. Y que tome mucho en cuenta el ministro de Gobierno. Se está metiendo con Trópico de Cochamba. Que intente nuevamente ingresar al Trópico. Y vamos a ver, por supuesto, si los policías salen con sus pies. Porque hoy por hoy ya la base, como decía ese dato, está incontrolable. No se puede controlar más. Muchísimas gracias. De esta manera, bueno, esto desde la Federación de Comunidades Interculturales para Bolivia y América Latina, Juan Carlos Torres.